bienvenidos al podcast número 596 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de esos fotógrafos que algunas veces cuando van conduciendo de repente cogen una curva y dicen hay madre que pedazo de luna o han echado horas ahí investigando un poco en fotopills porque quieren fotografiar pues la salida de la luna pero no una salida de la luna cualquiera la salida de la luna llena pero no estando el sol en cualquier punto no no quieren que la luna esté saliendo al atardecer que el sol se esté poniendo por atrás para que la luna esté doradita para que el paisaje esté iluminado y encima por supuesto queremos un hito maravilloso un hito que puede ser pues un árbol la cruz de la catedral qué sé yo lo que sea y en Inite pues lógicamente tiene que haber una luna y en Inite pues hay muchas estrellas también y hoy me acompaña una estrella por su carisma por su simpatía por su forma de comunicar y porque me da mi lana nada decírselo así que tantas y caballeros con todos ustedes Jessica Rojas hola Jess cómo estás hola qué tal Mario bien cómo te trata la vida lunática me trata muy bien esa presentación que has hecho yo me he bajado del coche en marcha y me he salido de la carretera un montón de veces por ver la luna un montón de veces que tiene ese satélite natural que tanta atracción provoca sobre nosotros los fotógrafos verdad sí desde pequeña es una cosa yo miraba al cielo y me quedaba alunizada no sin enamorada me quedaba vamos me has hecho recordar esto ya lo he contado aquí en el podcast alguna vez yo en mi juventud trabajé muchos años de dj en pubs y en discontas y había uno que fue yo creo ahí trabajé pues a lo mejor esos 6 o 7 años sin perderme un fin de semana que se llamaba la luna no era un pub un par de copas que se llamaban la luna y el eslogan era alumniza con nosotros solo de alumnizar me retrotraeró ahí a mí a mi juventud oye amiga mía es la primera vez que pasas por el podcast este año exponente de inay también vas a hacer un taller y a mí me gustaría porque me respondieras a una pregunta muy sencilla además que te la sabes quién es jessica rojas al menos muy bien pero bueno lo voy a intentar a ver eso y me llamo jessica tengo 35 años y llevo haciendo fotos pues desde el 2009 más o menos que estudia audiovisuales en madrid y valencia que a madrid para estudiar de visuales de cada terminal exacto después de audiovisuales sí es que sentí que me faltaba saber un poco de técnica de lentes y me pedí una beca en este para estudiar fotografía y me nadieron increíblemente y allí tuve un fotógrafo ojo o sea perdona un fotógrafo un profesor que a día de hoy me gustaría encontrar pero no recuerdo ni su nombre ni recuerdo nada y seguro que hoy en día siguen esto y era mi profesor de flashes y él no nos habló de light painting y fue la primera vez el primer gusanillo que me picó fue por su culpa nos habló de ley que no fue la 2011 o 2012 no sé si finales del 11 o principios del 12 te digo esto fíjate porque casualidades de la vida yo a tiempo de tratar que estuve en este y esta tarde podría pasar entonces no sé si el profesor irá después de tantos años pero capaz que podría investigar que no es estaría genial me encantaría si él nos enseñó una foto del típico coche en una ruina iluminado con las trazas nos explico cómo se hacían esas fotos y yo me explotó la cabeza me quedé completamente enamorada además yo soy muy vergonzosa pero en aquella época era patológicamente vergonzosa y él dijo yo de manera extraoficial porque era muy apasionado dijo de manera extraoficial si queréis organizamos el fin de semana una salida y vamos todos juntos y os enseño y nadie levantó la mano y yo estaba muerta de vergüenza y tampoco la levanté y ya luego acabó el curso ya nunca más di con él ni me acuerdo de su nombre ni nada o sea que y me espero después de eso empecé a formarme por mi cuenta te encontré a ti eres el primero que aparecía que bien que bien oye y de manera profesional todos estos años haciendo haciendo fotos y porque en tu día a día que te dedicas yo me dedico audiovisuales actualmente me dedico sobre todo a redes sociales que me encantan estoy estoy gestionando redes sociales de un par de empresas con estrategia de contenido marketing digital super metida en eso pero hasta hace tres años que me metí en esto me dedicaba a vídeo he trabajado todos los palos tocado cine televisión ficción programas siempre detrás de las cámaras he trabajado por mi cuenta he hecho bodas he hecho conciertos todo lo que tenga que ver con el vídeo y los eventos lo he tocado todo la verdad y me he dedicado a él bueno y oye mira referentes así de fotografía de luna o gente que te haya inspirado o las primeras fotografías que te llamaron la atención de quién podrían ser pues mira de astrofotografía el primero fuiste tú el primero que me inspiró y que me que me pinchó el venenillo fuiste tú luego de la luna yo creo no me acuerdo exactamente pero creo que fue ricardo porque la primera foto de la luna que fui que vi fue en alcázar de toledo con la luna allá por el 2019 y también me quedé completamente loca y empecé a investigar por mi cuenta como como narices se hacía eso y yo creo que después de él vino a tony sender no no ha sido valenciano también sí exacto me recuerdo exacto que yo le conocí hace dos años él me escribió para que grabase el vídeo para el inait y fue ahí donde lo conocí en persona quiero decir y ahí claro qué bueno porque has estado en inait como público de alguna vez estuve en el primer inait que creo que fue el 2012 que yo era muy pollo como se dice era muy pequeña y allí la primera vez que salieron fotopills eran súper jóvenes también y yo los veía ahí arriba y para mí eran como como rock stars para mí erais todos como estrellas del rostro y decía madre mía que estricada de aplicación pero no estaba yo no tenía iphone era y android no estuvo para android hasta el 2019 por lo menos súper tarde entonces no lo podía usar qué bueno de él hay un montón de gente que está haciendo fotos de la luna chulas por aquí por inaita ha pasado bueno puesto licendra ramón pérez josé ángel izquierdo y ahora tengo otra pregunta que a lo mejor te va a costar más contestar no pero yo te la voy a hacer y ya te aviso que es de estas puñeteras vale porque tú eso me lo tienes que responder tú claro yo no tengo ni idea de por qué yo de hecho hay muchos muchos mejores que yo entonces no no tengo ni idea de hecho estoy segura de que la mayoría de nocturnos que hacen luna se están preguntando lo mismo porque ella estoy segura no lo voy a responder pues déjame que te diga una cosa que está bien a mí me gusta contar prácticamente todo porque de esta manera el público conoce bien como es inait porque los ponentes son esos y no son otros aunque es verdad que hay un montón de gente buena que podría estar ahí mire yo este año contado con dos asesores que son loren rovira y javier rosano son los consiguen asesores porque ellos están súper metidos en la fotografía nocturna están a pie de calle tienen podcast hablan con muchos fotógrafos no y les dije que vamos a poner sobre la mesa a ver a quién podemos invitar y yo te diría que el 95 por ciento de los ponentes salieron de ellos a excepción de una persona que fuiste tú que salió de mí yo no tenía claro que ibas y te digo porque no sé cómo llegué a ti en instagram vale pero yo veía tus ríos y me engancharon desde el primer momento digo coño fíjate esta chica yo que bien comunica entusiasta me hace fijarme en sus ríos me hace fijarme en sus fotos y qué pasa pues mira el perfil que buscamos en inait siempre bueno yo siempre digo lo primero buena persona eso interpina vale que no era difícil intumir que tú amigos lo segundo que sus fotos sean chulas claro es muy buena persona las fotos están horribles pues imagínate que lógicamente pues también se cumple y lo tercero pues yo quiero sangre fresca no quiero gente pues eso entusiasta aceite que sepa comunicar gente que disfrute mucho viendo lo que hace entonces viendo turnips que queridos oyentes os animo a todos a que busquéis a yes en instagram pues ahí dije digo yo quiero esta muchacha en el escenario así que si te preguntas por qué es un poco una mezcla de eso por tus fotos y tu pareja y ya con la acción de todo este ruño que te acabo de soltar te pregunto qué va a aprender de ti la gente en inaita pues mira yo creo que lo mejor que tengo para ofrecer además ahora que has dicho eso aparte de la comunicación que sí que es cierto que soy de las pocas que lo hace de la manera en la que lo hago en redes vale eso es cierto muchos fotógrafos están muy enfadados con instagram y entiendo el porqué vale que desean que vuelva el antiguo instagram que sin algoritmo que si no nos enseña pero tenemos que usar las nuevas tecnologías a nuestro favor igual que la inteligencia artificial si te pones en su contra yo creo que un poco desaparecerás vale hay que esto hay que venir renovarse o morir entonces creo que lo que mejor puedo aportar es como como en mostrarte vale en redes sociales y cómo aprovechar la luna al máximo es decir tenemos 12 lunas al año yo he llegado a planificar seis lunas llenas al mes entonces que quiero sobre todo enseñar eso como aprovechar al máximo crear todo el contenido que puedas y mostrarlo todo el flujo de trabajo digamos mostrarlo de la mejor manera posible luego en redes porque estamos muy acostumbrados a ver fotones y como ya digo no soy la mejor ni de lejos pero estamos muy acostumbrados a eso que hay detrás no la gente lo que le engancha es que hay detrás conocer a la persona enfatizar humanizar no un poco también escribo tus palabras porque es que yo creo que estamos intoxicados de fotos bonitas hay tantas fotos buenas que ya no nos llaman la atención en ser ver fotones es lo más habitual y a mí me pasa es de verdad créeme que también me cuesta trabajo a la hora de elegir por lentes o simplemente de ver qué fotógrafos están haciendo cosas distintas digo caramba si es que hay tanta gente haciendo cosas buenas que es muy difícil destacar y el rollo de transmitir de comunicar de ponerle entusiasmo eso genera dos cosas yo creo en el público el primero que se enganchen un poco a tus historias a lo que tú estás contando y lo segundo que aprender sea divertido no es lo mismo un tipo que enseña bienvenidos al maravilloso de la luna que dices me da la depresión de 20 una persona más dinámica más divertida claro esto lo vamos a hacer así vamos a configurar tal no bien oye y hay alguna foto de la luna que no hayas hecho y que la tengas así en tu punto de mira muchísimas pero todas están fuera de españa como por ejemplo pues por ejemplo la torre eiffel de parís me encantaría ir en italia hay un hay un par de meses al año en que puedes enrasar tres edificios en la torre de pisa una catedral que está detrás y otra que está detrás que no me acuerdo como se llama y sólo se puede hacer dos veces al año y también me gustaría hacerla que es lo que quiero empezar a hacer el año que viene un poco salir fuera que bueno que bueno yo estuve en la torre de pisa en el año pasado o este año estamos en marzo el año pasado creo si a finales de años que fue hace unos pocos meses y jo pues eso tiene que estar bien chido esa esa forma ahí bien y luego bueno eso el sábado estamos hablando un poco de lo que aprenderán de ti el sábado en la ponencia vale que por cierto si no lo inauguras por la mañana pero a qué hora te toca a qué hora es tu ponencia la segunda creo que es la segunda sí pues mira ya te lo quitas así por si hay nerviecillos y luego ya a disfrutar pero pero eso es el sábado 1 de julio fantástico pero el día de antes la tarde de antes el viernes 30 de junio tenemos un taller venga cuéntanos qué planificación y qué se te pasa qué estás preparando pues mira creo que una vez más mi especialidad son las maratones la aventura y el correr vale creo que es un poco esa es mi especialidad y quiero centrarme en eso me gustaría hacer luna y sol en más o menos el tramo de una hora con silueta y a ser posible con alguna sorpresa más estoy buscando estoy buscando siluetas que no sea sólo poner un monigote así sabes estoy buscando siluetas guays que sean cosas distintas y un poco quiero quiero que vivamos la experiencia de planificar todo eso ya digo en una hora y media entonces entiendo que la gente a ver a ver si lo tengo claro en el curso esa como las 6 de la tarde me parece o algo así lo has puesto a las 5 sí creo que lo has puesto a las 5 la una saldrá como a las 7 y cuarto si no me equivoco el sol se pone a las 9 menos 10 más o menos entonces yo sé que las a la gente la citamos a las 5 desplazamiento hacia la localización un poco de bifín inicial para contar qué va a pasar y de qué manera y luego ya expuesta de puesta de sol y salida de luna salida de luna primero en las 7 y cuarto así y puesta de sol en las 9 menos algo perfecto sabe y todo en la misma localización si diferencia alguna habrá que subir una montaña y bajar otra seguramente pero eso es lo que mola jo que lástima que yo ese viernes por la tarde no no voy a poder estar en el taller pero me encantaría de verdad créeme que me encantaría bien pues a mí a mí no sé decirte yo deseando verte en el escenario porque bueno pensando verte en el escenario deseando ver tus fotos y sobre todo escucharte con ese entusiasmo a ver que no los que nos cuentas contenta con estar en ir a este año muchísimo espero estar a la altura la verdad espero que tu confianza se acabe un buen puerto pues yo te tendría que espero que nadie esté a la altura de los ponentes en la verdad es que el resto de los compañeros guau eh guau muy bien escogido plazo de compañero ya verás que luego además el congreso lo bueno que tienes que es muy familiar no se hay mucho colegueo mucha camaradería con la gente que pues con las redes sociales los saludamos durante todo el año ese día te pones cara hay un montón de gente que quiere conocerte que te saluda luego pues lo bueno que tiene también que este año estará son y estar acá no estará iris estará a olympus no me acuerdo de memoria pero vamos como siete o ocho marcas así fuertes la gente prueba los los activos no es cada más cacharreo barrio ya sabes así que así que lo vamos a pasar bien y después ha sido un placer teniente por aquí en nos vemos que cuando yo te veré en 1 de julio en en hay la gente que se quiera apuntar al país jéssica puede hacerlo a través del congreso y online puntocom y su taller se da en 30 de julio amiguita cuál es la próxima foto que vas a hacer tienes ya en tu agenda algo así la tengo mes que tenía me tenía plan para ir a lanzarote porque tengo muchas ganas de ir por allí pero se me ha cancelado ahora el mes pasado estuve a pues mira tenía muchas ganas de conocer pero a última hora me lo han cancelado y al día de después me ha escrito una persona que me ha entrado ella a mí para hacer unas fotos increíbles la semana que viene o sea que lo dejo ahí no lo voy a decir venga venga va pues ya lo iremos viendo nos vemos en inaudible muy bien gracias mario un abrazo yes buena familia pues hasta aquí este programa 596 con jéssica roja el 6 ponente de esta undécima edición del congreso online y meternoslo en la cabeza en las plazas se agotan así que si os queréis ir a fotografiar la puesta de sol la sanidad de luna el viernes 30 de julio por la tarde cuando compréis vuestra entrada podéis seleccionar es y luego el sábado día 1 de julio todo el día ponencias este año además el congreso incluye la comida con lo que vamos a comer juntitos y dentro del propio y night y luego por la noche pues más talleres o una cervecita lo que sea y aquí nos lo vamos a pasar bien sí o sí nos vemos la próxima semana chao chau